Hola familia linda, bienvenidos al canal Yo soy Lisbeth, ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? Yo estoy muy bien, yo, miren, hoy me arreglé, me medio arreglé, me hice mi trencita de todo el tiempo La que nunca falla para mí, esa siempre, ustedes saben que yo siempre ando con mi trencita O mi, saben que no me hago casi nada en el pelo Pero sí, hoy me dieron ganas nada más de por lo menos hacerme una sombra así bien sencilla Bien a la carrera, no tenía mucho tiempo y pues, algo sencillón Déjenme decirles que en estos momentos Olivia está dormida, no sé por qué me da picazón aquí, el piojo se me está alborotando mucho Los piojos están comiendo uno al otro Tengo que limpiar la casa, hay un desastre No es desastre sino organización, que está desorganizado más bien Es que hagan de cuenta que estos últimos días hemos estado en lo del cuarto de las niñas Estoy muy emocionada Estoy muy feliz, muy contenta por ese cuarto No se imaginan, yo siempre quise acomodarles el cuarto a mis hijas, bonito, padre Cuando recién nos mudamos a esta casa, yo estaba embarazada de Olivia Tenía como dos o tres meses de embarazo de Olivia Y me han preguntado muchísimo si esta casa es rentada o es de nosotros Y esta casa nosotros la compramos, es de nosotros, no la rentamos Y antes nosotros vivíamos en una casa bien, bien, bien pequeña Que parecía apartamento más bien Pero era una casa aparte, tenía su yerda y todo Y creíamos algo grande porque nada más tenía dos cuartos Y ni siquiera eran cuartos, estaban más bien como en el ático Era una casa pequeñísima, pequeñísima, bien chiquita Y de hecho mi esposo vivía ahí antes de que él y yo nos juntáramos Y ya pues yo me junté, yo me fui a vivir ahí a su casita Y nosotros decidimos mudarnos, cambiarnos de hogar Una porque ya se nos estaba venciendo el contrato Tendríamos que renovarlo por otro año más Y no quería, bueno, por lo menos yo no quería estar ahí por mucho tiempo Ya que era un lugar muy chiquito y ni siquiera Olivia hubiera tenido su cuarto ni nada de eso Me agité, como siempre Pero déjenme bajar la cámara porque ya me estoy como que cansando Me siento, me relajo, les platico un poquito el chisme Ahí está, miren, ahí está A ver si la cámara no se me descarga, que ya se está muriendo la batería Pues sí, no les había dicho esto antes, creo yo Déjenme respirar Tengo esta caja de pizza que ayer compramos Que ni siquiera me dieron ganas de cocinar Ya que estábamos en eso de lo del cuarto Pero bueno, este, ¿qué les estaba diciendo? Oh sí, nosotros decidimos comprar esta casa Y de hecho no teníamos mucho tiempo No teníamos tiempo como para andar buscando o andar viendo diferentes casas Porque teníamos más o menos un mes para buscar una casa Meter el papeleo, meter la oferta, comprarla, firmar y las llaves y todo eso, ¿no? Y ustedes saben que eso de comprar casa y del papeleo y de cambiar a nombres y todo eso Toma bastante tiempo Y nosotros de hecho nada más miramos dos casas Esta casa y otra Que estaba bonita la casa pero no me gustaba porque estaba en una En una avenida, en una calle muy habitada Y no quería eso porque Una porque es peligroso para las bebés, para los niños Y esta fue la segunda casa que miramos Y dije, ¿sabes qué? No tenemos tiempo Esta casa me gusta Y yo hubiera querido, yo hubiera preferido Tener una casa así más alejada De gente O sea, como tener mi propia privacidad Una hierza grande Que no tener vecinos tan cerquita de nosotros ¿Sí me entienden? Y, pero pues, ni modo, no se le puede hacer de otra Nosotros tuvimos que comprar esta casa Porque les digo, no tenemos mucho tiempo para andar buscando No me... No me molesta esta casa para nada Esta es una casa bonita Le falta uno que otro arreglito Pero está bien para vivir en ella Y también lo que nos gustó de esta casa Es que no necesitaba ningún tipo de arreglo Para poder vivir O sea, ya estaba lista como para habitarla ¿Sí me entienden? Ya ven que hay muchas casas que les tienes que arreglar La cocina, el baño y todo eso Y esta casa estaba lista Estaba nueva No nueva, pero estaba en buenas condiciones Es por eso que nosotros decidimos comprarla El único detallito que no me gusta de esta casa Es la yarda Que a mí me hubiera... A mí me hubiera gustado tener una yarda más grande Que la yarda que tenemos Pero pues, no importa Ya qué más se le puede hacer Es por eso que estamos tratando de... De sacar esa tierra de ahí Y regarla por toda la yarda A ver si... A ver si logramos que se mire un poquito Más grande Más amplia Y también queremos poner fence Las verditas esas Y la cámara se me estaba muriendo Si se corta Es porque se me descargó la batería ¡Uff! Queremos poner las fence Para... Pues para tener más privacidad Y para que las niñas no anden corriendo No anden caminando Y se vayan ahí a la carretera Y con peligro de que alguien las atropelle O un perro las muerda No sé Aquí en esta área Muchos perritos Los vecinos tienen perros Y a veces los sacan a caminar El otra vez se le escapó Un perrito a un vecino Y ahí andaba correteándolo Y pues... Ustedes saben Uno nunca sabe Los perros Que tengan Los dueños Y... De hecho Nosotros tenemos un pitbull Cuando recién nos mudamos aquí Nosotros Lo teníamos desde recién nacido Desde chiquito bebé Pero... Ya ven que los pitbulls Son muy grandes Muy fuertes Y ya era incontrolable Para mí No era... El perro no era malo No era agresivo No era nada Era bien cariñoso Pero era muy fuerte Y de hecho me tumbó Cuando yo estaba embarazada de Olivia Y por eso este... Ya ven que los perros requieren De mucha atención Muchísima Muchísima atención Y... Lo de... Lo decidimos dárselo A un amigo de mi esposo El perro cayó En buenas manos De hecho se llamaba Brutus 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 Es un nombre raro En español Pero... A mi esposa le gustó Le encantó Y era café Era color cafecito Era un perro muy bonito Muy padre Era muy amigable Muy amistoso Nunca se peleaba Nunca ladraba Y... Pero lamentablemente No teníamos mucho tiempo Para ponerle atención Y como les digo Mi esposo trabajaba Todo el día En ese entonces Y yo era la única Que lo podía sacar Al baño A que hiciera pipí A que hiciera popó A la yarda Y... Era muy fuerte Para mí Que siempre se me jalaba Se me iba No estaba muy entrenado Que digamos Entonces A mí hasta me daba miedo De que me vaya a tumbar Y como les digo Yo estaba embarazada En ese entonces De Olivia Ya Creo que eso no les había dicho Por aquí les voy a dejar Unas fotos de ese perrito Para que Ahí vean más o menos De cuál perro Les estoy hablando ¿Dónde está Sister? ¿Dónde está Sister, mami? ¿Ah? Acabo de poner a su hermanita A dormir Y ella La estaba cuidando Estaba acostadita Con Con Bella Y ahorita que me bajo Para abajo sin ella Como Olivia miró Que me subí con Bella Para ponerla a dormir Ahorita bajo Y no la tengo Y me dice Sister Quizás pregunta ¿Dónde está su hermanita? ¿Qué pasó? La cambié Este Le puse una ropa normalita No nada especial Y la peiné Que creo me quedaron Las colitas Todas chuecas Pero no importa Lo que importa Es que está peinadita Está limpia Está arregladita No está toda Fodonguita Mi niña ¿Ah? Yo estaré fodonga Pero la La hija ¿Qué tal? Ven Para ponerte shoes Shoes ¿Te los pongo? Mi tesoro Mi tesoro Y también te traje unos pasadorcitos Mami Para ponértelos A ver A ver Espérate No te muevas Ay caray Salió volando Olivia Van Shoes Deja te pongo Les ordené A las niñas Más pasadorcitos Por Amazon Que no tienen muchos Y nada más Tienen bien poquitos Y siempre se los ando repitiendo No enfoca esta cosa No me acuerdo Donde compré Estos Que ya están todos Medios Marcianos Que a veces Ella se los mete a la boca Y los mastica Que no está bien Ya sé que no está bien Que Se los estoy metiendo a la boca Porque Le puede pasar algo Pero a veces Que se los quita Sin que yo me dé cuenta Pero es la preciosa Déjense los pongo Porque No se los puedo poner Grabando Con la cámara Les cuento que Esta camisa se me baja Y está muy huanga Muy viejita Mi camisa Mi blusa O camisa ¿Cómo se llaman estas De tirantes? No sé Les cuento que acabo De limpiar la casa Antes de que Olivia Se durmiera Me tardé como unos 30 minutos En darle una limpiadita Así express A la casa Y Ya terminé de limpiar Y van a ser Creo las ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las tres Ya son las tres Y también me ocupé En otras cositas Anduve limpiando Allá arriba Okiroki No inglés Solo español Oh, ok Dice que hoy Vamos a hablar Puro español Porque es 5 de mayo Y hay que Y hay que hablar ¡Viva México! ¡Viva! Ay, cabrón Se puso su sombrero mexicano Bueno, su gorro O su tejana O gorro No sé cómo lo llaman ustedes ¿Ranchero? Sí Y su Y su camisa De México Yo también tengo la mía Para andar ahí combinado Estas diferentes Son diferentes Déjenme acomodar esta cámara Que está muy alta Ya So Nos decidimos ir A un restaurante mexicano Por comida Ya que Hoy es 5 de mayo Y hay que comer mexicano Lo mexicanote Y pues yo no tenía ganas De cocinar en la casa Me siento bien Adolorida de mis huesos De mi Un cansancio Tremendo Que he estado haciendo Bastantes cosas En la casa No se imaginan Así que Vamos a comer Mexicanito Comida mexicana ¿Estás emocionado? Sí Mucho ¿Qué vas a comprar? Comida ¿Qué tipo de comida? Comida Comida para comer Para comer Comida Para comer Creo que voy a comprar una fajita quesadilla Yo creo que voy a comprar una fajita quesadilla De pocho 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 Hay bastante gente afuera Hay mucha gente afuera Sí Sí Estoy muy bien ¿Verdad? Este año Sí que es raro Lo del 5 de mayo Aquí en Estados Unidos Lo celebran Bueno Más que nada Los restaurantes Venden la comida Y se llena Así De gente Gente ¿Verdad? Los restaurantes Se llena mucha gente Mucha gente Mucha Mucha gente Mucha gente Güey Mucha gente Güey Y este año Me imagino que obviamente van a estar solos Nada más van a hacer órdenes para llevar I think Right Only take out Hopefully Yeah Only take out We should start calling Oh yeah You should call Yeah I don't even know What's the name I mean The Where is my freaking finding Oh I'm the ladies All right Las niñas vienen allá atrás Bella Estaba dormidita Como la bañita se quedó dormida Ya les había dicho eso Y la pusimos en el cárcel De Bella ¿Están dormidas? Maybe En Olivia Viene ahí también en el cárcel Y está lloviendo Está nublado It's raining Se mira que va a caer un tormentón ¿Cómo se mira ahí la luz? ¿Se mira bien o muy blanco? I don't know Tengo los dientes Los dientes Oye Los labios bien resecos Junto con Con mi cara No sé Se me está resecando mucho Últimamente You can fit in there There's no point It doesn't matter Yeah that's true They turn at the same time That's true Te amo Te amo That's actually a Yo soy idiota Te amo Yeah baby What's that singer name What's that singer name? Johan Sebastian Johan Sebastian Johan 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 or Johan Johan Sebastian Johan Johan That's actually for Like people When people break out Yo soy Tú eres Qué Macho Cómo Cómo No sé si se alcanzan a ver, pero ahí hay gente Hay gente haciéndose la prueba del virus Ese carro que está ahí en esa carpa Ahí está Esa carpa Es donde se hacen la prueba del coronavirus Y ya vamos en camino al restaurante Hemos llegado al restaurante Y mi esposa iba con su sombra El señor que está ahí nos conoce, nosotros los conocemos En este restaurante era en el que yo trabajaba Aquí yo trabajaba cuando Cuando recién llegué Ya ven que les platiqué de que trabajé en un restaurante de mesera Aquí es donde yo trabajaba Ahí está mi hermana, mirenla No sé si la alcanzan a ver, pero ahí está Al parecer vino a ayudarles Interestante De hecho cuando marqué para hacer la orden Ella me respondió Pero como yo no sabía Que ella iba a venir aquí Este, no dije nada Pero cuando ella estaba hablando Sí se me hizo la voz bien reconocida a ella Y ya estaba a punto de decirle ¿Cómo te llamas? Pero pues, ¿qué tal si no era la Meli? ¿Qué tal si no era mi hermano? Y yo ahí preguntándole Ay, Dios Hace frío afuera Miren los globos y toda la decoración Que pusieron ahí ¿Qué pasó con ese globo? ¿Qué onda con ese globillo que está ahí? Okiroki So we went, uh We ordered I ordered some fajitas Frijoles And arroz Frijoles con arroz Y una ensalada, lechuga y todo eso Y yo ordené Una quesadilla fajita Y the girls They're ready to eat too A Olivia le ordené Arroz y frijoles Y tengo una margarita Para ir Sí, eso es raro Sí, normalmente en Pensilvania No puedes Orar alcohol para ir Dice que normalmente aquí en Pensilvania En Pittsburgh No pueden ordenar bebidas para llevar Pero en esta ocasión Sí pudimos ordenar No hay mucho espacio en el carro No hay mucho espacio ¿Cómo vamos a hacer esto? Voy a tener que ir a la vuelta Voy a tener que pasar a la silla de atrás Porque las niñas están llorando Olivia ¿Qué pasa mamá? ¿Tienes hambre? No, no, no Dame, dame, dame Dame, 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 dame 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 Hola, Olivia, mi bella Hola, bella Mira, qué hermosa bebé Ya te voy a dar de comer, Olivia ¿Qué deberías ir a la casa? Ah, esto es bueno Estamos hablando, estamos fuera Te digo a mi esposo que nos hubiéramos regresado a la casa mejor Porque es muy difícil con las niñas aquí Hola, familia, jay, love Yo soy Joe You like my shirt? Es pretty sweet, ¿eh? My sombrero It's Cinco de Mayo I'm here with Mi hermosa esposa And my princesses Libby And Bea Hi, beautiful girl So We're at Reyes Tuka Long A long time ago Liz used to work here At the Reyes Tuka And Actually, I met her I used to work at Verizon And I met her When I was working And She said that she worked here So then I came and followed her Here To Reyes Tuka And then we stopped talking And then Six months later On Cinco de Mayo Me and my friends Came to this restaurant Not even thinking And Liz was there And Liz Tapped me on my shoulder And said, hey, I know you And I was like, I know you too I want you to be my waitress And then I I got Liz's number And then I texted her And she texted me And then And the rest was history And the rest was history It all started from A little restaurant here Cinco de Mayo On Cinco de Mayo So I wanted us to all Come here and Celebrate together Since we cannot go inside Of the restaurant We have to sit here Yeah, since we can't go inside The restaurant We're having the party In the car We got food everywhere Liz's food's up here The baby's crying It's It's crazy But We're listening to music On the radio Not on the radio We're listening to Versente Fernandez Did I say it right? And you and Sebastian And you and Sebastian Yep So we're having a good time We wanted to share that with you A little history Since everyone asked And Today's a special day for us Yeah This is my margarita Salud Look how big Liz's drink Compared to my drink It's not fair, right? I deserve the bigger drink It's like not even close Where are you? Here I am Here I am How do you do? Olivia We've arrived at home We're here We're relaxed Isn't it? You're ready to go to sleep again, huh? You're ready for a nap again? Look at your tongue And you, Olivia? Yeah Dance 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, mi cosita bella! ¡Ah! ¡Mira tu pelo todo alborotado! ¿Qué pasó con tus colitas? ¿Ah? Baby, come sit with me Come on ¿No? Voy a decirles que Tengo que entrar en un plan En algo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo Porque me estoy pasando de la raya Y estoy engordando Mira nomás esta lonja ¡Oh! Dios mío, estoy engordando mucho No sé qué onda Yo le he hecho la culpa a esto Jamás en mi vida había Subido de peso Así tan... Tan harto Lo máximo que llegaba era 127 libras 125 Eso era lo máximo Eso era lo máximo que antes llegaba Ahorita peso 145 O 4 Ayer me pesé Y pesaba 144 No sé hoy Tengo que hacer algo Porque No quiero descuidarme No quiero... Miren nomás Esta se me mira... Ay no, Dios mío Qué feo Qué feo No quiero descuidarme Y no quiero subir mucho de peso Y engordarme Y mirarme toda fea No sé No quiero nada de eso Para mí Yo quiero estar No bien mamazota Bien acá Pero por lo menos Quiero estar Este... A mi peso normal Como antes estaba No les voy a decir que Antes tenía un cuerpazo Y una caderota Y unas nalgotas Y... No Yo no... Nada más era flaca Y ya No tenía una... Un cuerpo así Bien moldeado Ni nada de eso Pero esta vez Ya me siento que me estoy... Me estoy pasando Ya yo misma Me miro en los videos Ya yo misma me siento... Me siento incómoda Me siento... No sé No me siento feliz Con mi cuerpo Como está en esos momentos Ya me miro más cachetona Tengo que hacer algo Voy a ver qué dieta hago No sé qué onda Qué voy a hacer Mi esposo estuvo haciendo Por un largo tiempo La dieta keto La dieta keto A él sí le funcionó Sí bajó de peso Entonces... A lo mejor yo me haga esa dieta Pero no sé Casi no me gusta esa dieta Pues lo... Lo que no puedes comer En la dieta keto Es... Carbohidratos Y pues... Que vienen siendo tortillas Ya empezamos mal Arroz Frijoles Oh... Ya empezamos mal ¿Entonces qué fregos voy a comer? Si eso es lo que como todos los días Ay no Mejor me voy a hacer unas ensaladas Todos los días De pochito Y... Eso es lo que voy a estar haciendo No sé Tengo que... Hacer algo Si ustedes saben de una receta De un... De una dieta más bien Aquí déjenos saber en los comentarios Porque sí La mera verdad es que sí me hace falta Miren... Yo hasta yo misma me... Me siento y me miro Que sí estoy subiendo de peso Pero como les digo Yo siento que es por esto Por lo de la mano Hey baby Pero bueno... Cambiando de tema Yo aquí me despido de todos ustedes Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video Y si tú te quedaste hasta esta parte del video Pues déjenme este emoji Que por aquí se los voy a estar dejando en la pantalla Déjenmelo aquí abajito en los comentarios Y así es como yo me voy a estar dando cuenta De que... Mmm... Pues de que se quedaron hasta el final conmigo Yep... Muchísimas gracias Espero verlos en el próximo video Los quiero muchísimo Bye 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 Earthquake Y ya 6 The game Of the right Gracias.